¿Y qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque aquí continuamos con SAO Juegos Macabros, claro que sí Este capítulo va a estar muy emocionante Tan solo ver a nuestro amigo Oswald Bueno, amigo no, amigo no Pero vamos a ver qué nos depara el capítulo del día de hoy Ya saben que si quieren que terminemos esta serie Por favor apoyanme con un like ¿Vale? Así que bueno Veamos Hello Oswald Your newspaper has been the primary source of information About my message Why I do what I do But your motivations are selfish You spread my message But perverted For your own personal glory You twisted your words To implicate Detective Tab To make the public suspect him To be me The device you are strapped to Will twist Until your body Is broken To stop the device You must complete the electrical circuit panel If you do not complete the circuit in time Ok Empezamos Cuatro minutos amigos Empezamos Circuito fácil Dice Es que incluso ya está hasta catalogado Circuito fácil A ver Vamos a ver Vamos a ver que tan fácil es Ok Circuito medio A ver A ver A ver A ver A ver A ver Deberíamos dar vuelta a esto Esto Vale Vale Es que está Está un poquito Complicada la situación A ver Vamos a concentrarnos Le damos la vuelta por aquí A esto Aquí a este Y nos haría falta solo uno Este 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 A ver A ver A ver A ver Ok Bien 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 Dos minutos Treinta y seis Más rápido Y me imagino que se vendrá El difícil ¿Dónde está el otro? Queda Nos queda este Ay Ay Dios mío A ver Yo me imagino que será algo así Este volteará acá Hacia abajo Este irá acá Aquí Así Bien Vamos 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 Es que son muchos A ver A ver Intentamos Con este Aquí Bien Bien A ver No hablo mucho amigos Porque estoy concentrado Un minuto treinta O sea Nos ponen presión Es que estos de tiempo Son los peores A ver A ver A ver A ver Es que si Le damos la vuelta A este Está muy jodido Amigos Está muy 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 jodido A ver Le damos la vuelta A este A ver Este donde lo podríamos conectar Este donde lo podríamos conectar Ah vale Este está sin hacer nada Vale Vale Este iría acá Este iría por acá Este iría acá Nos faltan dos Nos faltan dos No me imagino Que este volteara acá Este acá No Y no me dio tiempo Está bastante jodido Amigos Está bastante Bastante jodido Empezamos bien El episodio Empezamos Bien el episodio Nos toca de nuevo Nos toca Hacerlo de nuevo Uff Bueno Está bastante complicado Aquí cerramos La animación Vamos a intentarlo Nuevamente Vale Este es fácil Pero tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo rápido Ah si Vale Tenemos el primero Vale Vale Pero es que En animaciones La animación Me quita Me quita Me quita tiempo Por favor A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Es que aquí El problema Es que Se nos olvida Cómo es que eran Cómo es que eran Los Los anteriores Los anteriores Vale Y solamente Nos queda Este A ver A ver Donde conecto Este Este va acá Ok Y nos queda Y nos queda el último Dos minutos Treinta y seis Casi tres Quiten Por favor Animación Perdón Vale 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 Empezamos Tenemos que mover Las de tres Yo creo que Las de tres Son la clave A ver Este aquí Este aquí Este aquí Volteamos Este Bien Vale 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 Es que este Este va al revés Creo Bueno No me presionen Por favor A ver Bien 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 Pero este Debería ir conectado Aquí Esto va casi Al revés Vale Dios mío Amigos Eso está Muy jodido A ver A ver Volteamos Este Es que Este no tiene Conexión En ningún Lado Este Donde Se conecta No No está Está muy Jodido Amigos Está muy Jodido O sea Me toca Hacer una Pausa Hasta que Lo tenga Hasta que Lo tenga Me toca Hacer una Pausa Hasta que Lo tenga Porque Si no Aquí Me voy a Tirar Nos vamos A tirar Una hora Por ahí De video Así que Ya vuelvo Con ustedes No Por fin Amigos Dios mío Me demore Muchísimo Respond Es Es Que Sabes Lleos No No Estamos Mientras 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 Pau Que Lo ¿Qué Eres ¿Qué Hazen Oswald ¿Qué El Z De 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 Vale amigos, uff, Dios mío, me demore muchísimo, amigos, me demore muchísimo para intentar hacerlo, uff, casi que no, casi que no lo logro, buscas la siguiente pista de puzle, uff, vamos O sea, me demore casi media hora en hacer un puzle para que el pendejo se muera en menos de un minuto, o sea, no, no, es que no lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, vale, que por aquí no se puede seguir, me imagino que no, ya murió ahí y no, toca bajar por acá, vale, yo creo que esta es la salvación más pendeja que hemos hecho, o sea, nos demoramos casi media hora en hacer un puzle para que él se muera en menos que un minuto, o sea, así de fácil, es que me da risa, me da mucha risa busca la siguiente pista de puzle, vale, ahí se están llevando a alguien, vale, utilizamos nuestra linterna y continuamos a ver, utilizamos esta, como la ganzúa que tenemos nosotros vale para ver si hay algún tipo de ayuda plana de trampas aturdidoras coger, no me deja coger, no sé por qué eh, linterna tijeras no, me gusta más la tubería me gusta más la tubería eh, bueno, esto no me deja cogerlo parece que ya lo tenemos así que continuamos vea la primera planta vamos a registrar esto a ver necesitamos la llave vale, tenemos que buscar la llave y volver ahí de pronto esté la llave en uno de estos sanitarios efectivamente vean la llave vale ahora sí, tenemos la llave para avanzar no se ha encontrado nada no hay nada por ahí hay que bajar no pero quítate payaso lo que nos faltaba lo que nos faltaba vale vale, estamos aquí de nuevo tenemos que matar rápidamente a ese payaso muere payaso vale, cogemos esta tubería registramos el cuerpo ojo con la trampa ok, cerrar válvula para poder subir ok, ok aquí tenemos esto no sé qué será disolvente y amoníaco bueno, yo esto no lo estoy utilizando con esto deberíamos poder hacer trampas y cositas pero bueno, no estoy haciendo absolutamente nada estoy matando a punta de tubería y de bates así que bueno tenemos que subir y utilizar las escaleras de a ver aquí algo brillante no has encontrado nada necesitamos jeringas un poquito de luz nos vendría bien aquí hay otra trampa que ni siquiera me he dado cuenta y esta es la escalera vale ahora sí a ver busca la siguiente pista pista mesa de trabajo creamos planos de trampas explosivas bueno ahí creé una trampa que supongo yo que no vamos a utilizar registramos no hay nada brazo de maniquí jeringa jeringa bueno vamos a utilizar esta jeringa es mejor estar al 100% cámara no me quedo con la con la que con la linterna ahora necesitamos la combinación del candado busca la combinación del candado vendas a ver cerrada desde el otro lado lámpara de noche una trampa por aquí que desarmamos encendedor vale me imagino que de pronto aquí pasando las diapositivas tendremos el número tenemos el 2 628 628 ok ok aquí ya lo desbloqueamos vale 628 a ver 628 228 what the fuck y ese amigo nos estaba nos estaba viendo mientras nosotros abríamos la mientras abríamos la puerta yo dije what the fuck cuando vi a alguien al lado vale hay alguien allá gritando que no te me acerques vale nosotros continuamos nuestro camino ahí vemos un temporizador y me imagino que una prueba más no te Vale Alguien que está en busca de pruebas Localiza la trampa De Ovi Vale, un expediente Pam Ha sido un placer conocerte Y me la pasé muy bien Te escribo para cubrirme las espaldas legalmente Seré claro No te ayudaré con el libro Ahora mismo yo estoy escribiendo un libro Y ayudarte en el tuyo Solo perjudicaría a mis ventas Pero gracias por una velada tan divertida Me gustaría decir que no quise engañarte Pero imaginarte dándote cabezazos contra la pared Me pone una sonrisa en la boca Vale Vale Vale, entonces Continuamos Muchos gritos A ver Busca la siguiente pila Activa la puerta De seguridad Para continuar Y otra vez esto Pero por favor Este es el episodio De este De este puzzle Que pereza este puzzle Que pereza con este puzzle Bueno, aquí por lo menos No tenemos tiempo Uy, porque el de Fue una pesadilla Hacer el anterior A ver Vale No deberíamos tener Demasiados problemas En hacer este Nos faltan A ver Esto va así Ok Y todavía me falta Esta lucecita Que va así Y así Fácil No, ya me volví un experto Después de hacer Hacer eso tantas veces Caja de fusibles Colocar fusibles Bueno, eso quiere decir Que viene alguien Si tenemos Esa caja de fusibles Come on, come on Toma eso Payaso ¿Algún otro? A ver A ver Que he cortado Por la mano De un cirujano Puerta sellada Tubería Este bate El bate me gusta mucho Porque Pega bastante fuerte Coge la mano congelada Bueno Vamos a continuar Tenemos para Armar una trampa Por aquí O sea Yo me imagino Que nos ayudará Para Nos tocará matar Al que tiene El que tiene El coso ese De metal En la cabeza A ver Continuamos A ver Engranaje Fusible Y aquí tenemos Mesa de trabajo Bueno Abramos esto Abrámoslo Abrámoslo Por algo Lo tenemos Aquí ¿No? Planos De trampas De trampas Explosivas Lleno Cartucho Lleno Al igual Yo a todos Los mato A punta De batazos O sea No sé Para qué Cojo Eso Bueno Bueno Hablámonos De esto Yo me imagino Que Vamos a quitar Esto A ver Por aquí Por aquí No hay nada Hay que subir Si o si La X Marca El punto Vale Ahí si Abre No 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 Pero creo que estoy muerto Vale 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 No morí No morí No morí No 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 dejamos Que se nos acercara O si no Estaríamos muertos Bueno Esto parece Que es una zona Llena De enemigos Pero Ese De dónde Salió Salió Me imagino Que Me imagino Que De por acá Fusible A ver A ver Bueno No Nos toca entrar Obligatoriamente Ahí Dije A ver Si me puedo Ahorrar Ok Ok Bueno Nos ahorramos Trabajo Ammoníaco Y esto está cerrado, aquí no hay nada O sea, ¿y qué nos iban a dar? ¿Nada? Vale, pero no sé qué hay que hacer acá ¿La X marca el camino? ¿Fue lo que nos dijeron? A ver, ¿cómo es que dice? La X marca el punto Entonces me imagino que... Ah, vean, 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 ahí está la X A ver No sé si esto se puede romper Porque la X está aquí atrás No sé qué hacer Ahí está la X Pero parece que no se puede hacer nada O sea, hay que coger esa mano Que está ahí Ay, Dios Pero no sé por dónde entrar Ah, vean, 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 vean Allí hay un camino Ahí se puede, vale Bueno, entre comillas Ah, es acá, es acá, es acá, es acá Ya, ya, ya nos fijamos por dónde, ¿no? Vale Registramos esto Y ahora romper esto Esto es una palla Esperemos que se rompa rápido Porque hay que encontrarle El puntico exacto Es una mamera esto Vale Esto es una mamera Porque hay que encontrarle El puntico Pero exacto, exacto Bueno, y parece que no lo voy a encontrar Vamos O sea, nos va a tirar aquí Ahora sí Tirar aquí En media hora Para intentar romper esto Nos metemos Por el agujero A ver ¿Y esta es la mano? No, esta no es la mano ¿Y esa X qué? Vale, vamos a bajar A ver si hay que hacer algo acá Tijeras Tijeras Nevera Mano helada Guarda la llave De la vida Una forma radical Una forma radical de incineración Eh, pero bueno amigos Yo creo que Voy a dejar este capítulo Por acá Uf, cada vez se está poniendo Más complicado Se está poniendo Mucho más complicado Mucho más difícil Mucho más puzles Así que si quieren más De SAO Juegos Macabros Por el canal Por favor Vamos a reventar ese like Si no están suscritos Los invito a que se suscriban Eh, no siendo más amigos Me despido Y nos vemos Hasta la próxima